Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenido un día más a mi canal, a mi casa, conmigo y con mi familia, o con mi familia y conmigo. Bueno, pues antes de nada, antes de nada, Nicole se va a la piscina y le tengo una sorpresa preparada. Esto es una colaboración, ¿vale? Pero escúchame, no os vayáis, no os vayáis porque es de las interesantes. Ustedes sabéis que yo cada vez que subo algo es porque me ha gustado y lo quiero compartir con todos ustedes sin ningún compromiso. Ustedes lo veis, que os gusta, bien, que no, puerta, no pasa nada. ¿Vale? De todas maneras, en la cajita de información os voy a dejar el enlace de este producto. Es una pasada, chicos. Por ejemplo, os voy a apuntar la utilidad que yo había dado hoy. Mi hija Nicole se va a la piscina con Natara, con las amigas, la piscina de aquí de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiene que cargar con la nevera, con la bolsa de la toalla, con todo, chicos, con todo. Entonces muchas veces es engorroso. Mamá, tú después me llevas esto. Mamá, tú después me traes lo otro. Pero bueno, ¿y si yo tengo que salir o no se me apetecía en ningún sitio? Pues nada, mirad lo que he pedido. Me han mandado en la página web, esto son mochilas de Life Week, creo que es lo que es, no se pronuncia bien. Mi Yuli lo pondrá por aquí, pondrá lo que es el nombre aquí arribita. Y tiene un montón de modelos, ¿vale? Pero yo me he quedado con la mochila. Son neveras, chicos, son neveras y están súper bien. Me he quedado con el modelo mochila porque me gusta un montón. Y además, ¿qué? Porque esta mochila, cuando la preparemos, nos la podemos poner en la espalda. Mirad, mía, cuando lo veas que va a flipar. Se la lleve, mirad, chicos, tiene las manos libres. No me digáis que no es una pasada. Bueno, yo no me he estudiado todo lo que tiene la nevera, pero yo... Voy a coger aquí el chibatillo, que lo tengo, ¿vale? Y así nos lo explico todas las prestaciones. Todo lo que tiene la... Todo lo que tiene la nevera, ¿vale? Mirad. La marca es Lightweight. Ya lo pondré yo aquí arriba. El material de tela. Yo he cogido el color clarito, ¿vale, chicos? Lightweight con tono más oscuro. Pero a mí me ha gustado mucho este, este gris. Me ha gustado un montón. Mide 31 por 21,5 por 37. Este, si no, es muy grande. Ya lo habéis visto. Una mochilita muy curiosa, ¿vale, chicos? Apenas pesa 560 gramos. Es muy ligera. Y tiene una capacidad de 24 litros. Materiales de calidad superior. El exterior del bolso de refrigeración está elaborado de tela Offord 600D de alta densidad. No sé lo que significará eso, pero bueno, yo lo dejo, ¿vale? Resistente al agua y resistente a la suciedad. Haciéndolo más duradero. Es de verdad, es muy fácil de limpiar. ¿Vale, chicos? Y además tiene muy buenas valoraciones. Bueno, por dicho esto, ¿eh? Yo ya lo he explicado todo bien, ¿eh? No me digáis que no, ¿eh? Es que es la mejor manera. ¿Para qué me voy a poner a estudiarme? Lo que no, chicos. Bastante cosas que tengo yo en la cabeza. La voy a poner a estudiar todo lo que tiene la nevera. Es muy buena. Es muy ligera, es muy limpia, está libre también de BPA y es súper, súper, súper cómoda. Bueno, pues mirad, ya lo hemos abierto, ¿vale? Tiene una capacidad, como ustedes lo han visto, de 24 litros. Tiene bolsillitos por un lado, bolsillitos por el otro y tiene aquí una cremallera. Aquí. ¿Ven? Bueno, pues esta cremallera se la voy a dejar ya a mi hija para que meta la japa. Y el móvil, ¿vale, chicos? Y sus cosas de las lentillas, por si le hiciera... Ahora en mi esto no se las voy a poner porque se las ha llevado ella, ¿vale? Las tiene en el bolso, pero que las ponga aquí. Todo lo que son las cosas de sus lentillas. Bueno, pues mirad todo lo que lleva la nevera, ¿eh? Verá. Le vamos a poner. Yo le llevo. Eso sí, para que rienda mucho mejor, si le metéis hielo abajo, ¿vale? Es estupendo. Yo, de todas maneras, no creo que se lo vaya a poner. Porque lo que llevo está súper frío. Mirad, llevo esta botella de agua, que está helada, ¿vale? Y ella de por sí sola. Cuando la pongo fría en el frigorífico y la saco, siempre está fría, sin que me genero la nevera. Le llevo esta botellita de cacao fresquita. Le llevo una pesicola, que está helada. Dos zumos. Todo está muy frío, ¿vale, chicos? Dos zumos. Le llevo unos tomatitos. Que a ella le gustan un montón los tomatitos. Ahora os voy a acercar para que las veáis. Le llevo sus bocadillos. Aquí. Le llevo dos petit swiss. Vamos, esto tiene... Y además se pueden poner también las botellas de pie. En fin, chicos, que es que está súper bien. Le llevo también... Piquitos. Galletas. Un paquetito de estos. Le llevo un plátano. Y los pañuelitos. Le voy a poner aquí los pañuelitos en un lado. Y le voy a poner... Lo que es el cubierto y la cucharita para el petit swiss. Esto le voy a poner también aquí. ¿Vale? ¡Y yo! Pero esto es opcional, ¿vale, chicos? Esto si lo queréis lo hacéis y no, no. Yo le voy a plantar también la toalla. ¿Para qué? Para que lo lleve todo junto. Bueno, pues mirad. Esto cerramos la cremallera. Ya os digo. En las cajitas de información os voy a dejar todos los detalles, chicos. Vean cuando me colpea esto. De verdad que es una pasada. Si no la queremos chida, la hay de otros modelos, ¿eh? Pues mirad. ¿Veis? Te la pones... Y ya está. Y te va a la piscina rectamente con las manos libres, chicos. Y además quiere el bolsillito. Guarda su móvil y está todo recogido. Ay, me ha gustado un montón. Por eso he querido compartirlo con todos ustedes. Bueno, os lo voy a acercar para que veáis cómo ha quedado por dentro. Mira, chicos. Y además aquí también tiene otro bolsillo más por si le queréis también ocupar con algo. Mira, ¿ves? Yo le he puesto la toalla. Pero vamos, que esto opciona, ¿vale? Pero que está muy bien. Porque es que lo lleváis todos. Mira, a ver. Cómo ha quedado todo, chicos. Y la capacidad que tiene. Uy, que hubiera cabido mucho más. Mira. Pues ya tiene mi niña ahí. Su neverita preparada. Se la voy a llevar. Y ahora, a su piscina. Bueno, chicos. Pues, os cuento. Me voy a ir a casa de Vanessa. Esta mañana me he levantado tempranito. Y he desayunado. He salido un poquito a caminar. Muy temprano, muy temprano. ¿Vale, chicos? Porque es que hace una calor que no veáis. Y he venido y he hecho unas pocas de cositas. Mi jarón me ha ayudado un poco también. Y es muy tempranito. Somos casi las 10 y cuarto de la mañana. 10 y cuarto, 11. Y me voy para casa de Vanessa. ¿Por qué? Os cuento. Ah, también he estado... Mientras que he estado desayunando, he estado leyendo un poquito. Recetas de cocina. De pastelería. Lo que es. Alguna recetilla que muchas veces... La verdad, pues, voy a decir una cosa. Casi nunca, yo casi nunca me tomo la receta al pie de la letra. Yo siempre intento de cambiarla y darle un poquito de mi estilo. ¿Sabes, chicos? Y la fusión es muchísimo. Oye, hasta ahora los resultados me han dado bien. Nadie se ha quejado. Bueno, pues, lo dicho. Que me llamó esta mañana mi Vanessa con una preocupación. Vamos llorando. Llorando porque es que no le da la vida. No le da la vida porque esta criatura mía es que trabaja mucho. Yo lo he dicho un montón de veces. Mi Vanessa se levanta todos los días a las 6 de la mañana, chicos. Y cuando llega a su casa al mediodía son las 3 de la tarde. Después a las 5 tiene que volver al trabajo. O 5, 5 y media y no iría hasta las 9, 9 y pico de la noche. Decirle usted a mí, esa criatura, qué tiempo tiene para nada. Supongo que como la mayoría de todos nosotros, ¿vale? No nos vamos a quejar porque todos estamos iguales. Bueno, pues... Y el marido dice lo mismo. Si no tiene turno de mañana, tiene turno de noche. Si no es del mediodía, siempre están pringados. Y la casa, pues, patas arriba. Patas arriba, ¿por qué? Porque tiene una niña, una niña chica, que va a estirar el cuerpo por medio. Y no le dan la vida. Cuando llegan del trabajo, entre bañar niños. Dedicarle tiempo a su hija, porque eso es muy importante. Y yo siempre se lo digo y ella siempre lo hace y es verdad. Las chicas, su hija es lo más importante del mundo mundial. Me supongo yo que como para el resto del mundo mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega del trabajo, ella el tiempo es para su hija. La baña. Pero no un baño rápido, un baño relajante. Está con su hija, está a gusto, se están riendo. Van a ir con su pijamita, la edad de cenar. Juegan, ¿vale? Juegan mucho tiempo. Y después cuando ella se baña y se relaja, pues se queda frita. Es normal. Y me ha llamado, mami, 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 mami. Ustedes sabéis cómo estoy yo. Que estoy mejor, ya que estoy peor. Y yo no estoy como antes. Como antes me lo refería. Hace ya 5 o 20 años. Que arremplaba con todo. Ahora también os tengo que deciros que yo soy una persona con una personalidad muy fuerte. Y mi mente me trabaja mucho, ¿vale? Y yo supero a mi mente. Mira que mi mente es fuerte. Pues yo la supero. Tú no, pues yo sí. Y es lo que hay. Y como esto es una enfermedad, que lo cual ustedes no lo sepáis. Lo de la fibromía es una enfermedad que no por trabajar más vas a estar peor. Simplemente es que te impide el cuerpo y no puedes hacerlo. Pues yo intento de eso. Tengo que estar muy mal para yo estar a parar. Pues nada, me he tomado mi medicación. Y ahora mismo estoy super bien. Y me voy a casa de mi hija a ayudarle. ¿A qué? Pues ella tiene un proyecto hace ya un montón de meses. Que ya la ha llevado a cambio. Ya la ha llevado a cabo. Ha cambiado toda su casa entera, ¿vale? Y él le ha puesto a Valentina esa habitación que ustedes muchos habéis visto. Esa gran habitación. Que era la habitación principal. Se la han dejado a ella. Está preciosa. Y las dos más pequeñas. Una de ellas se ha puesto a ella. Lo que es su cama. Con sus pomos de su mesita de noche. Y la otra se va a hacer un vestido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es que no tienen tiempo. Voy a comprar el vestido. No tienen tiempo, chicos. Y cuando tienen tiempo, yo digo, se van para arriba, se van para abajo y no se para. Entonces le he comprado un burrito. Y otro burrito que yo le he dado. Y vamos a organizar un poquito la ropa. Porque yo creo que para el mes que viene van ya... Van a comprar el vestido. O si no, tiene un mes que viene ya próximamente. Cuando tengan un hueco. Lo harán porque es una cosa que se tienen que parar. Tienen que medir. Chicos que no tienen ganas. Y ya está. En fin, en resumida cuenta. Que está muy nerviosita porque mi Vanessa se pone muy nerviosa. Y mira que ella es de... Es como yo. Es de las que... Hombre, que se toma la vida un poquito, ustedes sabéis, con calma. Pero me voy a ayudarle. Tiene la habitación, chicos. Y no hay por dónde entrar. Mira, la habitación de Valentina como los chorros del oro. Su cocina como los chorros del oro. Su salón como los chorros del oro. Pero tiene esa habitación. Es la que yo digo, que es la de vestido. Que es la que van abriendo y lo van echando todo adentro. Todo el resto, como también tienen dos animalitos. Tienen dos perros. Pues lo tienen todo muy limpio, chicos. Pero esa habitación es la habitación desastre. Donde todo lo que está por medio de la habitación. Y es que ya no se puede ni abrir la puerta. Y me dice, mamá, por favor. Ya que te gusta tanto. Que usted sabe que me gusta. O vente y échame una mano. Por favor, tal y con Marta y con Nicol. Nicol ya había dos o tres días con ella. Porque está de vacaciones y Vanessa al mismito. Así que venga, no me voy a enrollar más. Y vamos, chicos. Vamos a echarle una manita. ¿Os venís conmigo? Venga. Vamos a echarle una manita a Vanessa. A ver cómo arreglamos esa habitación. ¿Vale? Venga, chicos. Bueno, chicos. Pues ya estamos aquí. Menuda la que tiene el día. No es casi todo es ropa, ¿eh? Casi todo es ropa. Es que no tiene almario. Porque si usted de la vida cuenta. Ella se ha pasado, ¿veis? Lo que es la cama del dormitorio de matrimonio. Se la ha pasado aquí, chicos. ¿Ves? Solamente tiene lo que es la cama. Las dos mesitas de noche. Bueno, una la tiene metida. Otra y la cómoda. ¿Vale? Y ya está. Y su espejito. Aquí no tiene más nada. Entonces aquí, supuestamente, en la habitación de al lado, fue su vestidor. Bueno, porque la principal se ha quedado Valentina con ella, que ustedes ya la habéis visto. Entonces, pues claro, no tiene armario. Hay que buscar la forma de poner las cosas mientras que ellos, pues, arreglan su vestidor y compran su vestidor. Porque aquí, fíjate, esto les salió un pedazo de vestidor que no vean, chicos. Van a poner muebles por aquí y muebles por allá. En fin. Van a poner su alfombra, como quieren ponerla. Su banquillo para sentarse. En fin. Y eso es un mueble, algún potrado que tienen ahí. Y yo creo que van a ser un zapatero, chicos. Van a poner la tablita y van a poner su zapatero. La teatro monísima. Pero bueno, ustedes sabéis. Con paciencia. Y tiempo. Bueno, pues ahora lo primero que vamos a hacer va a ser vaciar. Porque yo, la estrategia que voy a buscar a mi invito para no gobiernos mucho es vaciar toda la habitación. ¿Vale, chicos? Así que venga, vamos a vaciarla. Y vamos a empezar a organizar. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ahí vamos. Mirad lo que le ha puesto Nicola ahí. Ha cogido. La idea de mía, la pequeña. Ha cogido. Esperamos, esto vamos a quitarlo. Esto ha sido de momento, mientras que la hermana o no podía, como tenía toda la ropa, y Nicola no podía verlo todo. No podía verlo todo ahí suelto. Pues ha cogido, le ha quitado la escoba, el cepillo. La escoba, no, el palo, el cepillo. ¿Qué tenía Vanessa? Tenía dos, ha cogido dos sillas y ha plantado el palo y ha puesto toda la ropa y colgado. Bueno, mira, si tenéis que improvisar en cualquier momento de vuestra vida algo así para colgar ropa y veis que no tenéis, pues mirad, tenéis una idea. Dos sillas, un palo de escoba y a jugar. Bueno, pues venga, vamos a quitar todo esto y vamos a ir organizando los burritos, ¿vale? Tiene este y uno blanco más que ha ido por él, que ha ido a montarlo. Bueno, chicos. ¿Esto para qué? ¿Esto para levantarlo para arriba? No, pero los otros... Esto para sacarle más en aquí. A ver, hacerlo más arriba. ¡Uy! A ver, vamos a poco, ¿no? Tanto como ellos. A ver, baja eso un poquito más para abajo. Bájalo más para abajo. No, si no, a ver. A ver. Bájalo, ya te lo tenemos, ¿no? A ver. A ver. Pero quiero que no me hagas así. No te rastras, no te rastras. A ver, y ahora vamos a sacar un poquito más de aquí. Que esto también. ¡Ay! ¡Ay! O ya está. Pero bueno, eso no hace falta, ¿no? Sí, tú haces falta porque tienes mucha ropa para acordar. Mucha ropa. Chicos, yo no sé lo que estoy grabando porque he puesto ya un móvil y no tengo trípode y no tengo pantalla. Así que lo que no veáis va a ser una idea. A ver. 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 Lo malo es el tema cajones, chicos. Eso es lo malo. El tema cajones. No, los cajones de los cajones de los que no tienen los que no tienen los que no tienen. ¿Qué? Los cajones de los cajones de los que no tienen los que no tienen los que no tienen. ¿Tiene un sinfonía de cuatro cajones? Pero no, pero yo creo que te vayan. Bueno. Está mejor a esa que la ha dado. Lleva un montón de tiempo con un aro. ¿Cómo se le llama eso? Un pensamiento. Un pensamiento en el cuello, chicos. Y le han mandado un montón de cosas para la pobre. Fatá. Fatá, mi niña. Fatá, fatá. Es que ríe con lo que viene trabajando. Bueno, vamos a quitar el pechero que ha hecho tu hermana. Oye, que da la bio, ¿verdad, Vanessa? La verdad es que ya se la ha dado. Ya hemos dado una idea, ¿eh? Nunca más. De cosas, ¿cómo se dice? Caseras. Hombre, no. Que se vaya a cualquier sitio. Y decir, madre mía, que no tengo que colgar ropa. Dos sillas. Lo que sea, chicos. Bueno. Esto no puedo sacarlo. No, porque te he puesto el móvil ahí. Espera. Vamos a cambiar otro buen sitio. Bueno, Vanessa. Yo no sé cómo lo hace. ¿Qué, qué? No sé cómo lo hace. Es como el fighting. En vez de mirarlo entre las grasas, mirarlo entre los chismes. Mira, se lo vea todo vacío. Bueno, lo que hemos hecho. Tenía tres bolsas. Y la has tirado todo. No, mira, escuchadme. Tenía tres bolsas, ¿vale? Que era de las ropas de invierno. Hemos abierto el canapé, lo hemos limpiado y lo hemos metido todo muy bien organizado al vacío. ¿Vale? Después, el carrito de Valentina, lo hemos puesto a la terraza. Voy a decir, una terraza cerrada, lo hemos puesto en una esquinita. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ay, ya está. Y la ropa ya la hemos doblado, la hemos metido en los cajones. Y hemos colgado aquí esta ropa. Mira, que hay un perchero. Le he quedado. ¿De qué hace un perchero libre? No te lo pierdas. Es que Marco lo que pasa es que tiene la ropa colgada en el armario de Valentina. Porque Valentina tiene tres armarios. Uno que tenía allá, acorde usted, de roce. Dos blancos que le di yo. Y ha colgado. Y dice que, no sé si lo va a dejar ahí o se lo hace, Vanessa, al final. No, cuando cumpliremos el vestido, bueno, me lo voy a opagar. Ya, pero de momento se va a quedar allí. Sí, de momento sí. Y mira, ¿ves? Hemos puesto ahí este cajoncito. Y hemos doblado todas las toallitas. Y las estamos poniendo ahí bien dobladas. De la playa. Por lo que son las toallitas de la playa. Ahí. El aparato de gimnasia. Y ahora, pues nada, tiene esta mesita aquí. Y ahora lo que tenemos que llevarnos es el bombo de Valentina. ¿Esto qué es lo que tiene, Vanessa? Pelotita. Ah, la pelotita de Valentina. Bueno, pues tú se lo dejas aquí y no lo ocupan en su cuarto. Que, y aquí abajo hemos metido todos los chaquetones de invierno. Que no sabía, eso lo tenía todo suelto. Y lo hemos metido en una cajita que tenía. Están todos los chaquetones de invierno, chicos. Y bueno, vamos a traer las maletas, que es lo que falta ya. Y ya está. A ver, ya te podéis poner aquí a planchar. O sea, te puedes poner a hacer todo lo que te dé la gana. O sí, o sí. Madre mía, cómo tenía. Ya está, rápido. La cosa tiene gana, ¿verdad? Que no la había. No la había mucha. No la había, pero bueno. Tiene que venir mi madre para tirarme las ganas. Si no, no. Mi madre. Bueno, pues venga, vamos a traer las maletas. Vamos a poner ahí enfrente, que es lo que queda. Y ya está, chicos. Ahí, te la ponen una esquinita. Qué maletas más chulas se te las ha comprado ahora, ¿vale? Esta fue de cuando me fui a Roma. ¿Cuándo te fuiste a Roma? Están guapísimas. Y este armario lo tienes vacío. Podemos meter ahí también las maletas y las cosas. Bueno, no. No, porque no tiene, estaba así un telo. No tiene tabla ni tiene nada. Hay que ponerle a todos los organizadores y todo. A lo mejor le pongo tabla y la convierto en un zapatero. Ya, ya lo he dicho yo al principio. ¿Qué tal idea? No, ya lo sabía. Me la había dicho tú, cariño. Uy, qué de dónde estaba sonado. Bueno, chicos, pues nada. ¿Os habéis acordado de cuando me enseñé la habitación? Pues espérate que os voy a hacer un perfil para que la veáis. ¿Veis? Esto es lo que ha quedado. ¿Veis? Ahí va. Ahora sí, ¿verdad Vanessa? Sí. Bueno, chicos, pues nada. Os voy a dar un besote muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, si notáis que es otra cocina diferente es que estoy en la cocina de mi hija Vanessa. Bueno, pues hoy le voy a hacer un pollito al ajillo. He venido aquí para ayudarle y voy a hacer un momentito. Va a ser súper fácil. Muy pocos ingredientes y va a salir riquísimo. Mirad. Yo tengo aquí estos ajitos que ya están pelados. Bueno, nosotros que compramos los ajos y los desgranamos así y los congelamos. Y ahora los cojo del congelado que viene súper bien. ¿Vale? Estos ajitos. Vamos a utilizar aceite de oliva y yo voy a utilizar en vez de vino blanco esto que es lo que tiene, manzanilla. Pero bueno, lo mismo da. Ustedes si tenéis vinito blanco, pues también os vale. ¿Vale chicos? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser echarle a la olla en todo lo que es la base aceite de oliva y vamos a cortar el ajito. Bueno chicos, pues una vez que está ya los ajitos cortaditos, vamos a sostreírlo antes de echarle el pollito. Para que el aceite tome todo lo que es el sabor del ajito. Bueno chicos, pues ya hemos echado el pollo. Yo he echado contrapollo y muslito. ¿Vale? Y ahora todo lo que tenemos que hacer, en mi caso, porque eso no es mucho para comer y he tenido que echar bastante. Pero ya, ustedes sabéis, con vuestras medidas ajustáis ya a vuestras necesidades. ¿Vale chicos? Pues voy a remover el pollo. Ahí veis. Y dándole vueltas. Y yo reahogarlo un poquito con el ajo y el aceite de oliva y una pizca de sal. Bueno chicos, pues esto ya está reahogado. Ahora vamos a echarle el vinito. Ahí. El vino a gusto, le podéis echar medio litro, le podéis echar unos 400 mililitros. Lo que ustedes veáis bien. ¿Vale? Yo le he echado 400 mililitros, que es lo que tenía. Porque al final no usó a la manzanilla. Me ha traído Marco un poquito de vino blanco y es lo que le he echado. ¿Vale? Que había ahí en la nevera. Bueno, vamos a esperar ahora el vinito que el vino evapore todo su alcohol. Bueno chicos, ya que se ha evaporado lo que es el vinito, ahora vamos a echarle cardito. ¿Vale? Vamos a echarle cardito de pollo, cardito de carne, lo que ustedes tengan ahí en casa. Y ahora ya vamos a echarle la sal ya va a gusto. Este cardito ya lleva su sal, chicos. Entonces pues... Venga. Perejil. Si tenéis perejil natural, mucho mejor. ¿Vale? Y ahora ya. Removemos, chicos. Y... Lo tapamos, lo ponemos al fuego medio. Y esperamos que ya se... Se haga el pollito de lajillo. ¿Vale, corazón? Venga, voy a remover que si no grabando no puedo, chicos. A ver. Venga, ya cuando el pollito esté listo ya lo enseño. Bueno chicos, pues esto ya está. Mira qué pinta tiene. ¿Vale? Lleva ya casi unos 10 minutitos. Yo voy a dejarlo 5, unos 6, 7 minutos más. 17 o 20 minutos. Se va a tirar el pollo a fuego lento. Está puesto en el número 4. ¿Veis? Y ya os digo, un total entre 18 y 20 minutos a fuego lento. Una vez que rompa, herví y sale súper bueno. Ustedes ya podéis fusionarlo. Como ustedes veáis, si queréis echarle más especias, pues se la echáis. Si no, tal cual yo os doy, la receta sale riquísimo. Pues nada, esto se acompaña con unas patatitas y no os veáis. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!